Filtraciones, aguas negras y el techo a punto de caer son algunas de las condiciones que afectan a quienes diariamente visitan el área de comida del mercado desde el municipio de San Francisco de Madurís. Reina Fabián, una de las comerciantes, describe la problemática. El problema es que yo no sé quién se pone la cosa, la mesa, porque cuando quieres un caño de agua, mira cómo está ponado, porque no hay churro. Lo tuve que entaponar porque me va a joder del agua. Si en el barrio cuando llueve y ahí salen ratones, cucarachas, todos los tipos de pájaros, gusarros y de todo. Y la gente no compra porque es que le da esto. Que viene todos los días y lo mira y viene mañana y no vuelve más. Es que lo mira y vuelve y dice, es tan rico. Recordamos que en principio la gestión actual del ayuntamiento de este municipio habría propuesto la remodelación de ese importante punto de venta, pero hasta la fecha no se han realizado grandes cambios. Giovanni Cordero, NTN. Sus noticieros regionales.